Buenas tardes a ustedes y nuestros amigos televidentes. Lamentablemente, Paula, como usted lo dice, esta es una nueva forma de sicariato, de intento de sicariato que están realizando algunos grupos criminales. Y es que justamente pudimos hablar con los vecinos de un hombre que fue víctima de gatilleros este fin de semana y nos indicaron que el timo fue llegar a preguntar por un perro blanco. Sin embargo, también las autoridades manejan la versión de que es un carro blanco, por lo que llegaron a preguntar. En ese momento sale la persona al portón y le disparan inmediatamente. Vamos a ver todo el detalle en la siguiente información. Picado como Randal Calderón, resultó herido por arma de fuego en barrio Cinco Estrellas de Guadalupe de Goicoechea la noche del domingo. Según la versión del OIJ, varias personas tocaron la puerta de la casa de la víctima de 48 años y cuando abrió, le dispararon. Sin embargo, testigos que conversaron con noticias telediario fuera de cámara revelaron que los dos sujetos en motocicleta que se acercaron a la vivienda preguntaron primero por un perro blanco y cuando Calderón salió, le dispararon. A eso de las 21 horas, 9 de la noche, este domingo 14, se recibe un incidente generado al sistema 911 donde en un sector de Goicoechea, calle Blancos, específicamente barrio Cinco Estrellas, se nos reporta un herido de arma de fuego. La móvil llega muy rápido y verifica realmente que hay un masculino que mantiene una, preliminarmente teníamos una herida de fuego, de arma de fuego en una de sus piernas, específicamente en el muslo. Cuando llega Cruz Roja, valora y verifica que tiene dos heridas de arma de fuego, cada una en una de sus piernas. El mismo fue remitido al hospital en condición verde. La información preliminar es que sí llegó en una motocicleta a dos sujetos, llegaron directamente a esta casa de habitación. Llamaron a la persona y le consultaron, preliminarmente se habla de un perro o también de un vehículo de color blanco. La persona sale, el ofendido sale a la verja y ahí es donde él es, sin mediar palabra alguna, donde él es víctima de este ataque por medio de arma de fuego y automáticamente las personas abordan la motocicleta y se retiran del lugar. Hicimos una consulta y la persona no tiene antecedentes de índole penal, ni policiales ni judiciales registrados. Vecinos de la comunidad indicaron que esta situación es un hecho aislado, pues el lugar es muy tranquilo. Para mí, la seguridad aquí no se percibe así como algo terrible, como algo preocupante realmente, en términos generales, porque en todo lugar pasan situaciones diferentes. Esto es como para mí, por lo menos lo percibo como una eventualidad, esa situación, esos disparos y ese enredo que hubo en días pasados. Siempre ha sido un barrio muy familiar, muy tranquilo, entonces todos nos conocemos, siempre hay un amor, digamos, una comunidad muy fraternal. Hace como tres años, en frente de donde yo vivo, habían tirado balazos unos muchachos, pero yo creo que ya ni siquiera estaban en el barrio, porque aquí las personas son muy trabajadoras, siempre están en sus casitas. Este, un domingo aquí es súper tranquilo, aquí no se ve nadie, no se ve grupitos, que normalmente en otros barrios se ven que eso también genera inseguridad, aquí no. Este no es el único caso de esta índole. ¿Qué se presenta en el país? En este país de territorio reducido y de escasa eficiencia preventiva en seguridad, la operación de sicarios no enfrenta mayor obstáculo y su eficacia dependerá de los recursos con que cuenten las organizaciones criminales. Obviamente, los delincuentes tratarán en todo caso de lograr algunos objetivos, por ejemplo, disminuir los riesgos para sí mismos y asegurar el resultado. Y para eso, según las circunstancias del caso, basta con actividades muy elementales como ubicar al objetivo y procurar una vía de escape. Los expertos indican que quienes se dedican a acabar con las vidas humanas les importa poco que haya víctimas colaterales u obedecer a la ley. Una persona que ya se ha degradado tanto como para dedicarse a los homicidios tiene muy poco cuidado, presta muy poca atención con respecto al qué dirán de sus actividades, a qué medidas administrativas pueden existir, como en el caso de chalecos de motos con números de placa, o a quién más le pueda observar. De hecho, el miedo que infunden y el respeto que obtienen a través de ese miedo muchas veces se basa en cuánto se da a conocer esa actividad de sicariato de estas personas. Estos expertos revelan que estas personas usan artimañas para engañar a las personas como de lugar y cumplir con su objetivo. Le informó Maricruz Brenes, Noticias Telediario.